Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Papadri Estamos en otro vídeo de nuevas camisetas de fútbol para la próxima temporada 2016-2017 Y en este vídeo de hoy tocaremos las novedades de los últimos equipos que nos quedan por recordar De la primera división española, que han presentado sus camisetas hace muy poquito También otros equipos de España, visitaremos algún equipo internacional para terminar este resumen, este breve resumen Para que después, en próximos días, cuando personalmente disponga de más tiempo, porque me hace falta el tiempo Seguiré con equipos de América, para contentar a todos aquellos de los que no he subido camisetas de equipos Por ejemplo, me quedan países como Colombia, Ecuador, etc. Y también irnos un poco más allá y visitar otros países, otros continentes como Asia, Oceanía, etc. Si vais a ver este vídeo completo, os recomiendo que lleguéis hasta el final Porque en el final del vídeo va a aparecer una camiseta muy, muy curiosa Y que me ha hecho mucha gracia y que seguro que os va a gustar Bueno, sin más, comenzamos con el vídeo, así que ¡vamos a ello! Comenzamos con la primera división de fútbol español Con esta presentación de la primera equipación del Deportivo de la Coruña Que por fin ha presentado su camiseta titular Un diseño retro, inspirado en la camiseta del Deportivo de los años 60 Con un prominente blanco, dos franjas blancas muy grandes Una azul mucho más estrecha Con los detalles del loto que pasan a ser negros en comparación con rojos En el año pasado de las mangas Cuello tipo polo con botón Y la publicidad de Estrella Galicia como los años anteriores El logo del loto también en blanco Justo en el medio, una camiseta como también la tercera equipación Con un rollo así bastante vintage Algo retro, algo retro Que es una tendencia que también se está viendo mucho en muchos equipos Tanto de España como del resto del mundo El Eibar, el conjunto armero También ha presentado sus equipaciones Donde destacamos la titular La clásica camiseta azul y grana del Eibar Con el sponsor de Puma como la temporada pasada El sponsor de Avia en el pecho También como la temporada pasada Pero en este caso se varió la tonalidad Donde cuando las mangas eran más azules Los hombros eran más azules Ahora se torna Y el grana se vuelve mucho más importante Tanto en las franjas Como en los hombros y en las mangas De esta camiseta Puma del Eibar El cuello redondo pero con esa V También es algo, un toque También bastante antiguo Que le da un toque retro también a la camiseta Pero la verdad que le sienta muy bien Esta camiseta Puma Al conjunto de Ibarres El Sporting de Gijón También ha presentado sus nuevas equipaciones Dando la sorpresa porque se une a Nike Dejando de lado a Kappa Y como vemos va a utilizar camisetas de catálogo Porque realmente son camisetas Del catálogo estándar de Nike Para diferentes equipos Yo creo que el club de los Sporting de Gijón Merecería también un diseño mucho más acorde Con su historia y con su tradición Y con la afición que tiene detrás Un diseño más personalizado Que estas camisetas que son muy, muy básicas Vemos la titular Simplemente con sus franjas blancas y rojas Sin más Fulsa de Gijón Pantalones azul y medias azules Sin ningún tipo de artificio más Y la suplente Con el negro Y este toque amarillo fosforescente El escudo monocromático Que es también otra tendencia Que se ve mucho en esta temporada Y el Sporting de Gijón También en amarillo fosforescente La verdad es que como os digo Yo creo que Nike debería desmerarse un poquito más En la escena camiseta Con personalidad diferenciadora Para un club tan importante como el Sporting de Gijón Vamos con un recién ascendido a la primera división El glorioso, el deportivo A la vez que vuelve otra vez a la élite Con este diseño de Hummel De la marca danesa Con los chebrones en los hombros Esas tres franjas albiazules Blanco y azul Los chebrones también en los costados Mangas en azul Y ese cuello Que también es ese toque retro Que os comentaba Ese toque vintage Con cuello de polo Abotonado también Y que luego después hace una especie de V Un poco extraña Pero bueno Viene a ser un toque Homenajeando Según la marca Homenajeando los años Históricos de la vez Con esos Esa participación en la UEFA Esos éxitos En la liga española Rememorando un poco la historia De este conjunto Tan importante Dentro de la De la primera división española Otro conjunto Como el deportivo Que había aplazado La presentación de su Primera camiseta Hasta el final Es el Granada El conjunto nazarí Que por medio de Homa Presenta su nueva camiseta Con mucho protagonismo De blanco Como podemos comprobar Una franja Roja Justo en el pecho Que es mucho más ancha Que el resto Y Vemos detalles rojos En los hombros Las mangas Y el cuello Con detalles en azul Y Del resto Un borde Un borde justo Las franjas Que va desde Las axilas Hasta el final De la camiseta En azul también Para bordear Un poquito Para estilizar Las franjas De esta camiseta Del conjunto nazarí La verdad es que Me parece bastante elegante Me parece bastante chulo La camiseta Falta de sponsor No sabemos si al final Tendrá sponsor El Granada o no Pero bueno La camiseta en principio Me gusta Y resulta un diseño Bastante interesante De Homa De la marca Toledana Para el Granada Vamos con el último conjunto De primera división Que nos queda Se trata de la unión deportiva Las palmas Que también ha presentado Su nueva equipación A Cervis De esta marca italiana Que es la única La única La única Superviviente Que le queda aquí En España Después de que también Abandonó el patrocinio Del Elche Pues bien Esta camiseta también Con ese toque retro Que le da ese cuello Tipo Apolo En este caso No tiene botón Cuello en azul Como es De tradición Estos colores Amarillo El amarillo pío pío Junto con el azul Colores clásicos Dentro de la unión deportiva El sponsor de Gran Canaria También Bien visible En letras azules Un borde muy muy estrechito Como veis Una franja azul Que también baja de las axilas Igual que la camiseta De Granada Que acabamos de ver Que baja de las axilas Hasta el costado Y detalles en blanco En las mangas Camiseta muy elegante Y la verdad es que Muy bonita Muy bonita Para la unión deportiva Las palmas Bien Bajamos a la tercera categoría De nuestro fútbol Del fútbol español Para ver A la Ponferradina Que después de dejar A Adidas Se une a Nike Con este diseño de catálogo Como veis Muy similar A la camiseta del Málaga Pero invirtiendo los colores Que son los colores propios De la Ponferradina Esas franjas azules Y blancas Con ese difuminado Azul Desde el pecho Que bajan las franjas Hacia abajo Nunca mejor dicho Y el sponsor de Bio 3 Como ya es tradicional Desde hace unos años Que es oficial Sponsor oficial Del club Del Toralink Esa camiseta Que tendrá La Ponferradina En su militancia En la segunda división B En el grupo primero También otro clásico La segunda división B Es el Murcia Que ha presentado A través del Hummel De la marca danesa Su nueva equipación Para la próxima temporada Un diseño ya mucho más personal Directamente fabricado Para el Murcia Con los chevrones De Hummel En este caso En los hombros Y vemos que el sponsor Vive la suerte Tiene una franja Una especie de franja roja Lisa Mientras que el resto De la camiseta Tiene como trazos Diagonales difuminados Lo que le da un toque Bastante personal Bastante bonito A mi modo de ver Y que le hace diferenciadora De otro modelo Más estándar Que pueda sacar Hummel Para otro equipo La verdad es que Bien hecho Por la marca danesa Y para el Murcia La mejor de las suertes Para ver si consigue La vuelta Al fútbol profesional A la segunda división Abandonamos España Para visitar directamente A Grecia Porque os traemos La nueva camiseta Del PAOK De Salónica Y a mi me parece especial Porque yo personalmente En el canal Mi primer unboxing Fue esta camiseta Del PAOK De Salónica Pero de Nike De hace unas más temporadas Cuando militaba Lucas Pérez El actual jugador Del Deportivo En este conjunto griego Pues bien Ahora pasa a Macron Es Macron La italiana Macron La que lleva El sponsor El patrocinio Del conjunto Eleno Con esa camiseta clásica Cuello Tipo polo No es abotonado Vemos que es abierto Con detalles negros En los puños De las mangas Y las franjas Ya tradicionales De este conjunto griego Del PAOK De Salónica Destacar también En los hombros Una franja dorada Y el sponsor Sporting Bet Que la verdad Queda un poquito feo ¿Verdad? Queda un poquito feo Ahí en esa camiseta Estamos con una camiseta Bastante Bastante curiosa Fijaros bien Hablemos del Norwich City De los Canaris Que acaban de ascender De la Premier League A la Championship Y como tercera equipación Les ha diseñado Esto Una camiseta Es que es que divinal Ese diseño Jaspeado Se denomina así Jaspeado Como a trazos De los colores tradicionales De Norwich City Que son El amarillo Y el verde De una manera Un poco extraña Como si fuera El tapizado De un sofá Pero que Realmente tiene su historia Tiene su porqué Esta camiseta Está basada En una camiseta Que realmente utilizó El Norwich City A finales de los 80 Principios de los 90 Cuando este tipo De diseños Jaspeados Así Estrafalarios Y bastante raros Eran muy comunes Sobre todo En la liga inglesa En las islas británicas Pues bien Como os digo Esta camiseta Homenajea Este tipo de diseños Pues vamos a ver porqué Porque os voy a poner ahora A continuación Una imagen De un diseño Que utilizó el Norwich City Ahí está En la camiseta Titular Esta era la primera camiseta Que utilizaba El Norwich City Incluso jugando A la copa de la UEFA Ahí es nada O sea El diseño es clavao Es calcao Lo que pasa es que Claro Con los colores Oficiales De la primera equipación Que son el amarillo Y el verde Con detalles en blanco Es ese diseño Que parece más un pijama Que otra cosa O sea Es tremendo Es tremebundo Yo no Es que no No sé qué decir Yo ante estas cosas No sé qué decir ¿Que me la compraría? Seguro que sí Para tenerla guardada También es probable Porque no creo que me la ponga Pero para tenerla colección Es una camiseta digna de tener Sin embargo El portero También tendría que lucir esta camiseta Yo si fuera portero Me tendría que pagar bien Para ponerme esto Porque es horrible Es feísima Ya con el blanco El amarillo y el verde Bueno Pues aún Tiene un pase Pero es que esto Parece que llevas No sé Parece que llevas fuego En la camiseta Es criminal Como ya os digo Es tremendo Este diseño Que se ha sacado de la manga Errea Para el Norwich City Tremendo Para quitarnos un poquito El mal sabor de boca De esta camiseta Del Norwich City Ahora os presento Una verdadera Cosa preciosa Esta camiseta Suplente de la Roma Lisa Blanca Con un simple detalle En el granate Tradicional Del conjunto Capitalino De la Roma Con esa vuelta Al escudo original Con el lobo Con el borde redondo Y sin más detalles Que esas franjitas Que vemos en el costado Y en el cuello Súper elegante Súper tradicional Súper bonita Sin sponsor Una camiseta Realmente Preciosa Y que yo Me compraría Sin dudarlo La verdad ¿Os habéis recuperado ya De las camisetas De Norwich City? Pues os he dejado Lo mejor para el final Echad un vistazo A esto ¡Sí! Es una camiseta Con fresas Y la otra Con arándanos Es el club deportivo Pinzón De Andalucía De España Es la quinta división De fútbol español Viene a ser la primera Andaluza Una equivalencia A una regional preferente Una categoría Que está por debajo De la tercera división Pues bien El club deportivo Pinzón Ha presentado Estas camisetas La de las fresas Es la titular Y la de los arándanos Es la suplente Para competir En esta categoría Están fabricadas Por la marca Zipa Que es una marca Local De allí De Andalucía Y han tenido La gran ocurrencia De hacer Camisetas Con los productos Más típicos De la tierra Que representa Al club Que son Las fresas Y los arándanos En este caso Las fresas Vendrían a ser No sé si algunos Son bastante conocidos Que son los fresones De palos De palos De la frontera Pues bien Aquí están Reflejados En esa camiseta Con fresas Que es la titular Y la camiseta Con arándanos Que es la suplente Ahora vamos a verlas Con detalle Ahí está La primera camiseta La verdad es que Sí Tiene la fresa dibujada Me recuerda mucho A la del pulpo De Lugo Que la tengo Por cierto Que la tengo La de la cerveza De Lugo Que también la tengo Que ya os enseñaré Tengo pendiente Un vídeo Sobre mi colección Particular de camisetas Que ya veréis Que va a estar muy bien Pero bueno Es en otro momento Ahí la tenéis Camiseta de fresas La camiseta local Del club deportivo Pinzón Y la camiseta suplente En este caso De los arándanos Ahí con Mojaditos Humedecidos Que mal suena Con ese diseño Que realmente Es atractivo O sea Vendes bien el producto Con estas camisetas Está muy chulo La verdad es que Me gustan más Que las del Norwich Y yo me la compraría Yo por lo menos La de las fresas De los arándanos Ya no sé Pero la de las fresas Me la compraría Porque es muy chula La camiseta La verdad es que sí Así que nada Ahí os quedan Disfrutadla Pues nada amigos Espero que os haya gustado Este repaso De nuevas camisetas De equipos de fútbol Para la próxima temporada 2016-2017 Como os digo siempre Dadle un like Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente Como ya os dije Habrá más De más países De más continentes Y de más equipos Así que nos vemos Como digo En el siguiente Hasta luego Venga compapadri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto En pao gasol Y te tapono Mi familia Es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaz Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja